Oscar Henao 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 pesos en el salón, pero como la casa cosmética que siempre uso, que es muy buena, son unos productos muy buenos, nos quiere regalar este miércoles la aplicación gratis de este producto, solamente tienen que pagar el cepillado. No puede ser, ¿para este miércoles? Este miércoles, así que pueden llamar al centro de belleza, inscribirse, decir que se quieren hacer la repolarización, separan la cita obviamente para lo del cepillado y allá va a estar la gente de esta empresa regalándoles la aplicación. Tienen que llamar obviamente con tiempo, reservar, este es el teléfono 302-5628, 302-5628, es Premium que está ahí ubicado en Carrefour de Las Vegas y aprovechen porque es regalazo, solamente pagan el cepillado y se hacen la repolarización, que tiene un costo de 70 mil pesos gratis. Vale 70 mil pesos incluso sin el cepillado, o sea, si se va a hacer el cepillado de esa parte normalmente, pero esta vez la vamos a hacer gratis solo pagando el cepillado. Oscar, a mí me gusta mucho este tratamiento porque nosotras estamos expuestas todos los días para el programa, nos tenemos que cepillar, nos tenemos que planchar el pelo, permanentemente lo estamos trabajando, hacemos color de todas maneras y yo sí he comprobado que el pelo queda supremamente suavecito, sedoso, le da un brillo bien, bien especial. Una vez al mes o una vez cada mes y medio y es suficiente. Es suficiente, sí, este tratamiento va recuperando el cabello progresivamente, lo que hace es que hace una hidratación muy profunda, lo que no puede hacer ningún tratamiento solo, la mezcla de todo, de la queratina, de la mascarilla de ajo, hace una hidratación y una reparación muy profunda para que se animen pues y es bueno darle unos regalitos al cabello de ese cual ni más que es gratis. No, pero regalito, regalazo, muchas gracias Oscar. No, gracias a ustedes por la invitación y siempre pues tratando de darle regalito a todas las televidentes que siempre están pendientes de la nota de belleza. 302-5628. 302-5628. Y también para el color que te agradezco, estoy feliz con este color. Sí, te quedó muy bonito. Es lo único que me da con la clave de la base y las mechitas como me gustan. Gracias Oscar. Muchas gracias, Luis. Gracias. Gracias.